Hola, ¿cómo le va? Qué suerte que esté acá en este programa Portese bien sea animal Cita que hace 18 años tenemos Todos los sábados y los domingos por Crónica HD Nuestro programa involucra a toda la gente Que tenga amor hacia los animales Tenga empatía hacia los animales Y le brinde la responsabilidad suficiente Para su cuidado a lo largo de su existencia Nuestro programa comienza siempre con una historia Y esta historia empieza en el Zoológico de Toluca Cuando yo era director del Zoológico de Buenos Aires Y alguien que no me conoce dice Por supuesto, va a empezar a decir Pero entonces usted si fue director del Zoológico Yo pienso que los Zoológicos son el ACNE a los 50 Están fuera de época por haber sido director del Zoológico Y ahora te voy a contar la historia La historia tiene que ver con que llegamos tarde al Zoológico de Toluca En una, digamos, periplo Donde estábamos viendo varios zoológicos Para mejorar el Zoológico de Buenos Aires Eran las 6 de la tarde Y ellos tienen un gorila en una isla ¿Qué pasó en esa isla? Te lo voy a contar al final del programa Porque ahora, mira lo que me encontré ¡Gracias! 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 Si vos analizás la reacción de los perros frente a estas desapariciones, que no hay ninguna magia extraña, no está el mago Manuel, ni ningún campeón mundial de magia, sino que simplemente tiran la sábana al aire y se meten en una puerta lateral o cosa por el estilo, eso escapa a la lógica secuencia que las cosas tienen según el perro. Quiere decir que el perro está razonando de alguna manera. Si A más B es igual a C, C menos B es igual a A. Entonces, hace un razonamiento, aunque sea sencillo, aunque sea simple, pero lo hace. Es decir, si se metió detrás de la sábana, tiene que estar detrás de la sábana si la sábana se cae. Y no está. Entonces, ahí ocurre algo inesperado de la predicción posible que uno puede hacer. Esto va en contra del clasicismo, de lo clásico que se dice de los perros. Y de los gatos, ¿qué se dice? Fíjate. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? Es maravillosa la reacción de los gatos, sobre todo de uno de los gatos que se tira encima de la sábana. Porque piensa que está debajo de la sábana, de alguna forma, y que está jugando un estilo de escondida o sistema de presa. Y hablando de gatos, Ami Peirano nos dice, ¿qué pasa cuando un gato está mucho tiempo solo? Fíjate. Hola amigos, ¿cómo están? A veces pasa que tenemos que viajar, tenemos que dejar a nuestro gato en casa, por cuestiones de trabajo o por vacaciones, ya sea que vivimos solos o nuestra familia sale toda junta de viaje y el gato no lo podemos llevar. ¿Cómo hacer para que el gato lo pase lo mejor posible y nosotros nos vayamos de viaje con la menor culpa posible? Si es un fin de semana largo, el gato puede quedarse perfectamente solo con bastante comida, bastante agua, eso sí es más importante aún que la comida, un par de bandejas sanitarias limpias y si quieren, y nuestro gato es muy mimoso, alguna ropa nuestra usada que tenga nuestro olor, para que el gato se recueste ahí y los recuerde. Pero no hay ningún problema, dos o tres días puede perfectamente quedarse solo. Ahora, si son más de tres días, vamos a suponer una semana, por ejemplo, o a lo sumo diez días, podemos pedirle a alguien que venga todos los días, aunque sea una hora o por lo menos una hora, para, bueno, reponer el alimento, el agua, la bandeja y quedarse un poco con él, porque al gato no le basta que le cambiemos el agua y la comida. Necesita compañía, podemos aprovechar para cepillarlo, para estar con él, simplemente estar sentados por ahí leyendo un libro y el gato al lado nuestro. Se va a sentir acompañado y va a pasar esas horas de soledad mejor esperando a su visita de la persona que lo cuida. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que el gato es muy, muy rutinario. Entonces, si esa persona puede venir todos los días a la misma hora, mejor. Si nuestro gato está acostumbrado a un juguete preferido o si está acostumbrado a que todas las noches le demos un poquito de atún o un pouch de los que vienen en sobrecitos, bueno, le tenemos que decir a esa persona que repita esa rutina. Cuanto más rutina tenga y cuanto menos lo movamos de su costumbre habitual, menos se va a estresar. Y por supuesto, si hay que darle alguna medicación, también hay que explicarle a la persona que lo cuida qué medicación se le da, cómo se le da y obviamente en todos los casos, dejar siempre el número de teléfono de su veterinario y un lugar de emergencia donde llevarlo si hubiera algún accidente. Les quiero comentar que hay una organización que pueden buscarla por internet que se llama Bicho Feliz. Las chicas de Bicho Feliz son amigas nuestras, han estado acá en el programa un par de veces y tienen un servicio de cat-sitting, o sea, personas voluntarias que vienen, se quedan por lo menos una hora con el gato haciendo todo lo que les comenté que debe hacerse. Son chicas de toda confianza, las conocemos bien, son amorosas y por un precio que es absolutamente razonable, se pueden ocupar del gato mientras ustedes no estén, así no le deben favores a nadie. Si realmente el viaje dura más tiempo, más de 15 días, ya no le basta al gato con que una persona venga una hora a atenderlo. Realmente al gato le va a pesar esa soledad, aun cuando esté acompañado con otro gato, eso no le influye. Entonces ahí tenemos que pensar que lo ideal es que venga alguien a instalarse a casa, algún pariente, algún amigo, que pudiera o por lo menos pasar la mayor cantidad de horas posibles durante el día o durante la noche, pero con una hora no, la verdad es que no alcanza. Ahora bien, si el viaje realmente va a durar dos meses o algo así, ya tenemos que pensar en llevarlo con nosotros, porque ya sería demasiado tiempo. Ustedes se preguntarán, ¿y un pensionado felino? Hay pensionados felinos que son excelentes, pero lo que pasa es que no siempre el gato se adapta, justamente porque es rutinario y porque es territorial, entonces no siempre se adapta a un pensionado. Sería cuestión de probar y ver si se adapta, y si no, van a tener que acudir a algunos de los recursos que acabo de contarles. Tu perro, ¿hace sus necesidades por toda la casa? Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias, compasto sintético y paño desechable, para perros de todos los tamaños, ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Llegó Leek, el primer complemento líquido del país para perros y gatos. Leek cuida nuestra salud y además sirve para que nos hagan masajes. Leek, era hora de que nos dieran una bebida como la gente. Las mamás sabemos que el amor por nuestros hijos no se termina nunca, pero muchas veces todo lo que les damos no alcanza. Maternilford es la bebida láctea formulada para aumentar la energía de los cachorros y es ideal para ayudar a mamás preñadas y lactantes. El organismo absorbe fácilmente las vitaminas y proteínas que brinda Maternilford para que puedan salir a correr y a jugar sanos y fuertes. Además, Maternilford contiene un ingrediente secreto, amor maternal. Maternilford, un complemento de amor para perros y gatos. Tu perro ya no es el de antes, le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones. Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior, con Omega 3. Regenerador osteoarticular, alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior es otro producto de Laboratorio Jambier. Esta es mi perra, morocha. Pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor, que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero. Creada pensando en nuestros perros. Pets Protector, edición especial Dr. Romero. Es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta. Estudiada, práctica y segura. Elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de Laboratorio Sobet. Llegó el momento de conectarnos, de vincularnos en esta televisión interactiva que a través del WhatsApp nos permite la consulta express. Es así, ¿ve? Tienen los dientes de atrás. Los de atrás los tienen como amarillos. Los de adelante los tienen muy bien. Los dientes de atrás. Vení, Ciro, vení, vení. Están como amarillos y como con sarro. Y no se les sale ni se les nota nada. No se les sale con el cepillo. Mirá, si tu perro, Ciro, tiene los dientes, las muelas, muy amarillas, lo que tiene es sarro dentario. Y el sarro dentario involucra un mal aliento. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando transpirás podés tener mal olor, son las bacterias que se alimentan de la transpiración las que generan el mal olor. Y son las bacterias que viven en la cuevita que les hace el sarro dentario y la encía, las que generan el mal olor. Ahora, esas bacterias se pueden ir por la sangre y generar un problema renal que termine con la vida de tu animal. Por lo tanto, la limpieza dental, tomando todas las precauciones del caso, bajo la tutela de tu veterinario de confianza, es lo que debes hacer. A tu perro, Ciro, casi seguro lo que le está pasando es odontolitiasis, sarro dentario y requiere limpieza dental para que no tenga infecciones intercurrentes. ¿Me das otra consulta? Buenas tardes, doctor Romero. Este perrito es Coqui. Tiene tres añitos. Y la pregunta es la siguiente. Cuando tenemos que salir con mi esposo, que a veces salimos tres, cuatro días, muy de vez en cuando, ¿no es cierto?, a pasear a algún lado. Cuando venimos, él me hace pichí por todos lados. Cuando estamos nosotros, jamás, nunca desde que nació. Es porque se siente solito, es por eso, o como diciendo, bueno, saliste y yo me hago un pichí y te castigo o algo por el estilo. Chau, chau. Mi querida, tu perro Coqui lo que está haciendo es marcar el territorio cuando ustedes no están. Probablemente esté entero. Entonces, lo que tenés que hacer es castrarlo. Castrándolo vas a evitar el marcaje. ¿Cómo te das cuenta cuando un perro marca? Cuando levanta la pata, la levanta mucho más alto que cuando hace pis porque tiene ganas de hacer pis, por necesidad fisiológica. Y cuando están ustedes, acepta la jerarquía de tu marido y acepta que ustedes son la pareja alfa y entonces bajo ningún punto de vista marca territorio porque no compite con ustedes. Cuando ustedes no están, se sienten la gloria, marca el territorio casi con seguridad y si no está castrado, mi recomendación es castrarlo. Si está castrado, entonces ahí el problema es de otra índole y amerita la consulta con un especialista en conducta. Ahora, quiero ver peces. Quiero el segmento de acuario. ¿Se estresan los peces? ¿Sí? No. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Fíjate que en la página 177 de mi nuevo libro Hola, señor perro, que lo podés encontrar en todas las librerías del país. En las de Jenny, en la Ateneo, la podés encontrar en la boutique del libro. En todas las librerías del país podés encontrar Hola, señor perro, que es un diccionario para entender a tu perro en la página 177. Además, está hermoso con muchos dibujos, fotos, gráficos, infografías, fácil de entender. Dice las siete claves de la comunicación perruna y una de las claves es la ley de las 5P. La ley de las 5P dice que tenés que tener paciencia, tenés que tener persistencia, tenés que tener persuasión, ser periódico y otorgar premio. Paciencia, porque el perro no te va a entender de una. Persistencia, porque tenés que persistir con el mensaje. Periodicidad, hacerlo con regularidad. Y además, ser periódico, ese intervalo, tiene que ser un intervalo regular. Y por último, siempre hay que darle un premio para reforzar este aprendizaje. Lo dice en la página 177, mi último libro, Hola, señor perro. A ver qué me dice Don Gulich en esta cosa de las novedades. Mirá lo que viene ahora, lo nuevo, lo bueno. ¡Guau! Mi vida laboral empezó con lo que llamamos oficios. ¿Sabe cuál fue mi primer oficio? Jardinería. Y yo vengo de una familia clase media, donde éramos muchos, y no había mucha plata. ¿Sabe cómo empecé a podar las plantas de mis clientes, en mis primeros clientes? Con la tijera de trozar pollo que había en mi casa. Me daba cosas, porque la herramienta mucho no servía, estaba diseñada para pollo y no para las plantas, y más cosas me dio cuando un cliente se dio cuenta y medio se rió. Pero bueno, era la manera de empezar, no había plata para una tijera de podar. Finalmente pude comprar una tijera de podar china, y finalmente una buena tijera de podar italiana, me acuerdo, que cortaba como los dioses. Matías, ¿para qué habla de su vida si tenemos que hablar de perros y de gatos? Porque en los perros y los gatos, el tema de las herramientas de buena o mala calidad es lo mismo. Y esta vez vamos a hablar de herramientas para cortar las uñas de los perros y de los gatos. Es común que vayamos a cualquier veterinario o pet shop y pidamos simplemente un alicate para gatos, un alicate para perros medianos, o un corta uñas para perros grandes, y en general busquemos alguno que sea bonito o el más barato, y es un grave error. Las herramientas tienen que ser buenas, de buena calidad, porque si no, no cortan. ¿Y qué pasa si no cortan? Si no cortan, el animal se estresa, estoy luchando con el perro, luchando con el gato, se me escapa, le corto mal, la uña queda partida o con un pedazo de uña porque no trabaja el filo, y lo que hago es hacer fuerza, y además, finalmente, puedo lastimarlo. Y eso tiene que ver con las malas herramientas. Entonces, recomendaciones. Vaya a un pet shop bueno o a una veterinaria buena y compre el mejor alicate. No puede ahorrar ahí, lo siento. El mejor alicate tiene que tener un buen mango, tiene que ser de una marca reconocida, tiene que tener filo, y fundamentalmente, tiene que tener un tamaño adecuado al perro o al gato que quiere cortar. Es decir, no podés tener un solo alicate si tenés gatos, perros medianos y perros grandes. Este, por ejemplo, es uno que recomendamos para gatitos. Es una tijerita alicate, en realidad. Tiene una abertura pequeña, tiene mucho filo. En este caso, es una marca japonesa y realmente anda muy, pero muy bien. La técnica siempre es cortar la punta. Si la uña es transparente y me permite ver la vena o la parte que no debería cortar, fantástico. Y si no, más o menos a ojo, cortar poco. En el caso de los perros, acá tenemos un alicate que puede ser, por ejemplo, para perros medianos o para perros grandes. Entonces, vamos a cortar la uña, también con la misma precaución. Y estos alicates buenos también tienen el botón para dejarlo cerrado. Como cualquier herramienta, hay que cuidarlas, mantenerlas limpias y, en algún caso, usar una pequeña gotita de lubricante en la articulación. Entonces, recuerden, herramientas para cortar uñas, tranquilidad, paz, sin luchar con los perros y los gatos y, fundamentalmente, herramientas profesionales. Esta es mi perra, Morocha. Pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor, que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero. Creada pensando en nuestros perros. Las mamás sabemos que el amor por nuestros hijos no se termina nunca. Pero muchas veces, todo lo que les damos no alcanza. Maternil Ford es la bebida láctea formulada para aumentar la energía de los cachorros y es ideal para ayudar a mamás preñadas y lactantes. El organismo absorbe fácilmente las vitaminas y proteínas que brinda Maternil Ford para que puedan salir a correr y a jugar sanos y fuertes. Además, Maternil Ford contiene un ingrediente secreto, amor maternal. Maternil Ford, un complemento de amor para perros y gatos. Pets Protector, edición especial Dr. Romero. Es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta. Estudiada, práctica y segura. Elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de laboratorio Sobet. Bueno, ahora me quiero conectar contigo a través del WhatsApp y la consulta express. Dame la primera consulta. Romero, una consulta. Mi perra tiene un año y dos meses. Quiero saber si la puedo castrar, obviamente, si no ya pasó su primer celo. Creo que hasta inclusive ha tenido el tercero. Pero, bueno, también está un poquito temerosa cuando anda en la calle, desde siempre, que la hemos sacado. Si también el tema de la castración puede ser que mejore también sus miedos. Y por otra cosa, también está un poquito inquieta y, bueno, no nos deja tranquilos cuando viene alguna visita. Nada más. Fundamentalmente el tema de la castración. Doctor, si no hay problema, que lo pueda hacer ahora. Ya estoy buscando el tour. Gracias, muy amable. Mi querido amigo, tenés tu perra que es temerosa al salir y me decís que si la castrás cambia. La castración no cambia el temperamento básico. La castración evita los tumores mamarios en la hembra. Si la castrás antes del primer celo o inmediatamente después del primer celo. Si la castrás, el animal va a apaciguar un poco su temperamento, pero bajo ningún punto de vista va a dejar de ser temerosa. Eso lo tenés que manejar con un adiestrador responsable, con un etólogo. Lo tenés que manejar, por ejemplo, con un adiestrador recibido. Y a propósito, ¿vos sabías que existe una escuela de adiestramiento universitario en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, allí en Chorralín 280, que tiene más de 15 años de antigüedad, y que con dos años de estudio, egresás con el título de adiestrador, y que es un título emitido por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, con conocimientos de conducta, de técnicas para modificarlo? ¿No lo sabías? Bueno, ahora lo sabés. Dame otra consulta. Este es Tony. Cada vez que tiene las uñas largas, cada vez que nos levantamos o venimos, salta, salta, parece una oveja. ¿Qué hacer con eso? Y encima con las uñas que tiene, te las tiene. ¿Qué hacer? Gracias. Me decís que Tony, cada vez que vos llegás, salta, tiene las uñas muy largas y te lastima. Decís que salta como una oveja. Bueno, lo cierto es que salta por alegría, pero eso se puede manejar perfectamente de dos maneras. La primera de las cosas es mantener las uñas bien cortas, bien limadas, bien torneadas. Esto lo debe hacer tu médico veterinario porque la uña tiene adentro del dedo una matriz ungueal que está irrigada y puede generar hemorragias. Pero la segunda de las cosas es, cuando llegues, brazos pegados al cuerpo y hablando en criollo o académicamente no le das pelota, pero no le das ni cinco. Seguís, no hablás, no gesticulás, no haces nada, no lo mirás sobre todo. Te sentás, encendés la tele, te sacás la pilcha, la colgás, haces lo que quieras. Diez minutos después, quince minutos después, lo llamás y lo acariciás. Repetí esta conducta y vas a ver que el animal va a calmar ese impulso que además lo podés reforzar con algún estímulo negativo. Es decir, si no te da resultado esto, bueno, armate de algo que no le guste al animal. Por ejemplo, entrá con una bocina que haga mucho ruido. Así, sin mirarlo y sin nada y de repente hacia él le tirás el bocinazo que lo va a asustar y le va a resultar que es negativo saltar cuando vos llegás. Tu perro ya no es el de antes, le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones, basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior, con Omega 3, regenerador osteoarticular, alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior es otro producto de Laboratorio Jambier. Llegó Leek, el primer complemento líquido del país para perros y gatos. Leek cuida nuestra salud y además sirve para que nos hagan masajes. Leek, era hora de que nos dieran una bebida como la gente. Tu perro, ¿hace sus necesidades por toda la casa? Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias, con pasto sintético y paño desechable, para perros de todos los tamaños. Ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Cuestión de peces. ¿Se estresan los peces? ¿Sí? No. Sí, pueden sufrir estrés que culminará en un debilitamiento del sistema inmune y en el contagio de enfermedades. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Y fíjate cómo los animales se acostumbran a los horarios y a las cosas. Que yo al principio del programa te conté una historia donde un gorila nos miraba en una isla ya cerrado el zoológico de Toluca. Y lo que ocurrió es que ese gorila estaba acostumbrado que a determinado horario ya no había más gente en el zoológico. Y aparecíamos nosotros asombrados mirándolo a una distancia de 20 o 30 metros. Lo que hizo el gorila con nosotros, que éramos extraños, es tomar su propia materia fecal y empezar a revolearla al otro lado de la isla. Por supuesto salimos corriendo. Pero demostró que ese gorila, no tengas ninguna duda, es muy cercano al ser humano. Tiene los mismos hábitos, entendió lo que significaba estar en paz, tranquilo, sin ese mono desnudo que se llama hombre que lo afecte. Seguirnos es estar juntos. Y nos puede seguir el próximo sábado, por ejemplo, o este propio sábado si usted quiere, entre las 15 y las 18, en animales de 10, en Radio 10, a M710. Ah, y no llega a Salta o a Resistencia o a Ushuaia a M710. Y crónica llega. Bueno, es muy fácil. Te pones la aplicación de Radio 10 en tu teléfono, porque Internet llega, y lo escuchás desde tu teléfono. También nos podés escuchar por Internet o nos podés escuchar por todas las repetidoras que Radio 10 tiene a lo largo y a lo ancho del país. Los domingos, entre las 9 y las 11 de la mañana, en Como Perros y Gatos, allí es FM, POP 101.5, nos podés escuchar desde el teléfono, nos podés escuchar desde Internet, estés donde estés. Y acordate que es importante seguirnos en las redes, arroba drromero ok, o en nuestra página web, www.drromero2rjuntitas.com.ar, donde vas a poder comprar nuestro alimento, donde vas a poder saber dónde comprar nuestra pipeta y donde vas a poder evacuar tu consulta. Y por supuesto, te invito a que te portes cada día siendo más animal, porque conviene y sirve en serio. ¡Gracias!